Bien, gracias Geryan, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar hasta sus hogares cada día en este subprograma de mañana. Miren, la vida nacional ha cambiado mucho en estos últimos años. Las cosas eran más sencillas antes y pienso que éramos más cercanos. Un momentito, escúchame que te interrumpa. ¿Cómo que era más sencilla? Sí, antes era más sencilla. ¿Cómo va a ser? Y cuando las mujeres tenían que ir con una batea de ropa a darle fuetazo a la ropa en la piedra. No, no, ahora lo que hay es más facilidades para hacer las tareas diarias. Yo me refiero a la relación entre las personas, al contacto. Yo recuerdo que en mi tiempo de muchacho, después que la gente comía al mediodía, lo primero que hacía era poner a H.I.J.B. En H.I.J.B., una emisora de la capital, H.I.J.B. pasaban todos los días al mediodía un episodio de Tres Patines. Eso era para gozar. Ese era el postre de la comida diaria en este país. Escuchar a Tres Patines. Un cafecito, y la gente se iba al patio de la casa a coger fresco, porque siempre ha hecho calor en este país. A coger fresco, a beberse un cafecito con el vecino, que entonces cruzaba, o lo llamaban, vecino, vengan a beberse un cafecito conmigo. Y esa era la vida. Ahora la vida es más complicada. Ahora la vida, tú te pasas el día entero en el trabajo, el día entero. Tú vas a tu casa a comer y a veces comes en el trabajo, porque a nosotros nos pasa eso en la oficina. Hemos tenido que organizar un departamento de cocina rápidamente, porque en definitiva a veces te dan las tres de la tarde en la oficina sin haber salido. Tienes que comer ahí. Entonces, indudablemente que la vida se ha complicado. Antes las mujeres no salían a trabajar fuera. Algunas, pero no todas, no la generalidad como ahora. Porque cuando tú llegabas a la casa a las doce del día, tú llegabas y tú encontrabas la comida. Había quien se encargara de los muchachos. Ahora no. Ahora la necesidad de la vida diaria ha hecho que la pareja trabaje en ambos, en la calle. Porque cómo tú podrías mantener a tus hijas y a tu mujer tú solo trabajando. Con los requerimientos que hay en esta sociedad y en este momento. Lo que quiero decir con esto es que las cosas han cambiado. Se ha facilitado mucho la actividad diaria. Lavar, planchar, hacer muchísima cocinar. Tú compras, por ejemplo, un equipo eléctrico, un horno eléctrico, una freidora eléctrica. Y eso en cosas de dos minutos, quince minutos, veinte minutos, tú resuélvelo de un pollo. Sí, te frío el pollo. Antes no. ¿A qué hora comenzaba tu mamá a preparar la bichuela? No. Desde que dio amanecí. La cede de la mañana para blandar. Exactamente. Pero espérate, no era con estufa tampoco. No, no, no. Había que bajarse a prender un fogón. Un fogón de leña. Sí, de leña. Picar la leña, ponerla, prenderla. Y si estaba medio húmeda o medio verde. Jesús. Jesús. ¿Cómo se llama? Los anafes. Anafes. Los anafes de carbón. De carbón. De carbón. Y entonces también había que hacer el proceso de calentamiento. Sí, sí, sí. No, claro. Entonces, dejaba la bichuela. Ah, bueno, para que se ablandara más rápido. Ahora no, ahora tú las bichuelas las metes en una olla de presión y en un par de minutos están. Así es. Y exacto. Entonces, la cosa era más sencilla, pero las sociedades eran más, la gente era más familiar, era más cercana, se buscaba más, se relacionaba más. Y eso que ha pasado en la sociedad dominicana, también ha pasado en el derecho. Tú sabes que antes, cuando yo comencé a ejercer, año 1982, yo recuerdo que era una especie de Benjamín, yo era una especie de mascota dentro de todos esos abogados viejos de larga data. Gente como Ezequiel González Reyes, que en paz descanse, José Florentino Sánchez, déjame ver quién más, y Sócrates Andrés Peña, bueno, un jovito, Fausto Efraín del Rosario Castillo, alias jovito, primo de Vincho, por cierto. O sea, estamos hablando de gente que al final de la tarde, el horario de la justicia era hasta las dos y media, no hasta las cuatro y media como ahora. Entonces, a esa hora, todo el mundo se iba para su casa, ¿verdad? Pero se juntaban a las tres, cuatro, cinco de la tarde en el Parque Duarte frente al ayuntamiento. Y ahí se hacía una tertulia de abogados, pero oye esto, ahí se juntaban jueces, se juntaban abogados en ejercicio y fiscales. Y hasta alguaciles. Lo que te quiero decir es que era una confraternidad, básicamente, y uno vivía una vida en la que el trabajo diario en los tribunales era una cosa, pero cuando tú bajabas de estrado, tú dejabas el pleito de estrado, lo dejabas ahí, y te ibas a beber cerveza con ese compañero, que a lo mejor era juez, o a lo mejor era fiscal, o a lo mejor había sido un abogado que te había, que había hecho la contraparte tuya en el juicio esta mañana. Pero te juntabas donde los chinos, pobre, como le decían, donde cancín, a beber cerveza. Todos los días, o casi siempre, o casi diario. Entonces, la cosa era más sencilla. Ahora, este presidente de la Suprema Corte de Justicia pasó una circular en la que los abogados, los jueces no pueden recibir abogados en su despacho. Como si fuéramos enemigos, como si fuéramos, oígame, cuando un abogado sale, cuando un juez sale de ahí, va a ejercer, a menos que haya acumulado fortuna, que no creo yo que sea el caso, o que tenga fortuna para poder vivir sin el ejercicio, o se dedique a otra actividad. Pero todo el que sale en el caso mío, yo salí de la Procuraduría. Pero ¿para dónde yo me fui? Para mi oficina, el ejercicio privado. O sea, porque lo que yo soy básicamente es abogado. Entonces, qué sé yo, a veces uno, tú me dirás, bueno, pero a cierto modo tú eres un alucinado trágico. Porque en definitiva tú lo que estás esperando es que lo que pasó vuelva. Pero sí añoro, te lo confieso, si lo estás pensando, te lo confieso. Añoro ese tiempo, porque éramos más cercanos, éramos más amigos, éramos más sinceros. Ahora, llamar a un juez por teléfono es un riesgo. Ir a visitar a un juez no te recibe. Ir a visitar a un fiscal no te recibe y te pone el letrero. Yo recibo personas lunes, miércoles y viernes, como si tú no fueras un funcionario público que le paga el Estado para que resuelva los problemas de la gente, o que oriente a la gente a resolver sus problemas. Entonces, añoro esos cambios realmente. Sí, lamentablemente es la sociedad que hemos ido construyendo. La sociedad de consumo, que cada día, eso que tú decías en tu tema, es el tema de la sociedad de consumo, que impone necesidades que no tenemos. Así es. Bueno, gracias, amado José Rosa, por su comentario del día de hoy. Vamos a...